El Ayuntamiento de Denia responde. La Alcaldesa de Denia y los concejales responsables de cada área repasan y revisan la actualidad de la ciudad cada jueves. A partir de la 1 en Hoy por Hoy. Un jueves más abrimos en nuestro tiempo de participación ciudadana como es habitual, como todos los jueves. El Ayuntamiento responde. Hoy contamos aquí. En primer lugar recordar nuestro número de teléfono es el 965780993 para todas aquellas personas que tengan alguna duda, alguna queja, alguna inquietud y quieran hacerla llegar al Ayuntamiento en este tiempo. En el Ayuntamiento responde. Y hoy contamos con nosotros y saludamos a Cisco Signes, que es concejal de Servicios y de Mantenimiento. Cisco, buen día, buenos días. Buen día. Bueno, pues comencem a que estemos y a un emafer escoltant el que ens fie a arribar una veína la semana pasada. Si parés, escoltem el que ens día. Hola, soy María Castillero Rey. Mire, mi pregunta es que tengo un hijo desesperado ya de que no tiene trabajo. ¿A vez cuando abren la inscripción esa que dicen que van a dar un poquito de trabajo a algunas personas que están sin trabajo? Bueno, refería al Pla de Formación de Trabajo. La semana pasada estábamos nosotros así Vicente Chelet y nos hablaba de este Pla de Formación. La verdad es que mucha gente nos va a cridar preguntando o informándose sobre este Pla. ¿Qué es podías decir? Bueno, pues este primer Pla de... para fomentar el empleo local está para menos o menos unas 30 famílies que ya han agotado todas las ayudas y subsidios. Es una aposta clara de l'Ajuntament para afavorir los más desfavoridos. Entonces, para entrar a la cita, es que sea, por Ciudadad de Edenia, haber estado mínimo cuatro años empadronado en este Ajuntamiento, ya está consensuado en el CERVEF y en el CREAMA, están acabando de perfilar las bases de la convocatoria, pero está previsto para la mitad de mayo, aproximadamente, sobre el 15 de mazo, aproximadamente, podremos comenzar la abertura de inscripción. Y podrán ir a escribir tanto a la Ajuntamiento como a las oficinas del CREAMA. Cal dir que deben estar aturados, deben estar empadronados así en Edenia, y si requereixen más información, pues pueden ir a esos dos puntos que había sido nombrados, ¿no? Correcte. Bueno, pues también tenemos otras queixes que nos han hecho enribar, queixes de los estados, sobre todo de las roturas, de los cantoneros de las escaleras de la Plaza del Consejo. Y es veu que la moda del patinet está también causando furor en lo que es la Plaza del Consejo, ¿no? No només en la Plaza del Consejo, así en la Plaza del Convent, también he tenido varios problemas en los bancos. Ahí, donde hay un cantonet, a una altura considerable, que ellos se encuentran bueno, agarren una barra de cera, se lo enceren bien para que patine bien, y agarren el monopatín, las bicicletas o cualquier artilujo que puguen empotrar sobre el cantó y el trenquen. Desde sí, home, lo volen hacer es un llamamiento, unas llamamientos pares, que esos hijos tienen monopatí, que por favor tengan un poquito de cuidado. Conforme están las cosas, no nos falta esos gastos extras, que son considerables. En la Plaza del Consejo, habría que cambiar ahora mismo, además de 100 baldosins. 100 baldosins. Sí, o sea que es un tema important. Es una pieza de mármol, negro calatorado, que no es un mármol que puedes encontrar en cualquier puesto, etc. Bancs igual, els bancs li ponen la cereta y li peguen al monopatí y trenquen la madera, ya que hay que cambiar la madera. O sea que son temas un poquets delicats. Tornem a recalcar als pares, por favor, que les diguin als seus fills, que al menos les aconseguen. Això ho paguem entre tots. No, el paga els fills i paga l'Ajuntament. No ho paga l'Ajuntament, el paguem tots els ciutadans d'Edenia. Per tant, per aquest llamament als pares que documenten als seus fills, llavors entre tots podem fer que tots siguem un poquets més de convivència, una convivència ciutadana. Molt bé. Recordar el nostre número de telèfon, 965780993, per a totes aquelles persones que vulguin fer arribar eixa queixa o eixa dubte a l'Ajuntament. Ara que el tenim així, també volem aprofitar per a parlar de l'estat de les platges, que les hem de posar en revista, perquè ja tenim així, bueno, estem disfrutant en aquests moments d'aquest pont de maig, però també tenim l'estiu pràcticament allà al costat. Aquest pont ens ha posat un poquet de prova, perquè fins al dimecres de matí el temporal estava encara prou vigent, però així en tot hem aconseguit més o menys, més que de 100, les patges estan en prou bon estat per les fetges que estem, no estem en temporada alta, ha de recordar que estem en temporada mitja i ha de complir uns requisits que es complixen més que de sobre. La gent ha de tenir en compte que l'alga no és una cosa que fem-nos d'anella el que volem, la trau la mar quan la trau, potser passa la màquina a les 4 del matí i a les 10 la torna a traure. La gent ha de tenir un poquet de mirament i saber que l'alga no és un basura ni és... són algues, simplement. Bé, esgotem el nostre temps. Ha sigut un plaer estar, bé, comptar així amb la teva presència. I res, simplement recordar als oients que d'ací res uns minutets ens podran veure a través de TVDN, www.tvdnia.com. Gràcies, Sisko. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Gràcies.